El canal del Congreso presenta Durante la actual legislatura se aprobó una reforma para castigar con 7 y hasta 13 años los ataques con ácido. Sin embargo, apenas 6 estados de la República han legislado y tipificado este delito bajo la figura de violencia ácida, un tipo de violencia que generalmente ocurre en contra de las mujeres. Sobre este tema, hoy en Cámara Alta presentamos un testimonio que nos abre varias perspectivas en torno a la exigencia de justicia de quienes viven esta dolorosa situación. Por lo pronto, les doy la bienvenida a esta revista informativa del Senado de la República. Con 71 votos a favor, la Cámara Alta dio el visto bueno al Acuerdo Internacional del Café, aprobado en Reino Unido el 9 de junio de 2022. Con dicho acuerdo se favorecerá la actividad y la sustentabilidad del sector cafetero de México, un país con alrededor de 500 mil productores de este grano y por ahí de 80 mil cafeterías distribuidas en la República. Actualmente, el café es la segunda bebida más consumida en el mundo tan solo después del agua. Por ello, su producción y comercio son muy importantes para muchos países. Recientemente, en el Senado de la República, se aprobó un nuevo Acuerdo Internacional del Café, documento firmado en Londres el 9 de junio de 2022. Su objetivo es fortalecer al sector cafetalero mundial y promover su desarrollo sostenible en un entorno en el que todos los participantes del sector se vean beneficiados. Rige la actividad productora de intercambio comercial, cooperación e impulso económico de los 75 países cafetaleros en el mundo, siendo México uno de los principales productores a nivel global. Con la aceptación de este instrumento convenido por todos los miembros del Consejo Internacional del Café, no solo se busca generar mejores condiciones en el intercambio de investigación para la producción, sino que también impulsará a los productores cafetaleros mexicanos de los 482 municipios donde se cultiva y donde participan alrededor de 500 mil familias, muchas de ellas pertenecientes a pueblos originarios. El Consejo Internacional del Café está constituido por productores y por industriales, o por importadores y exportadores, como le llaman ellos, y el énfasis anterior había estado puesto en la industria. En este momento el énfasis está puesto en el productor. Dentro de las acciones que plantea el acuerdo está el promover la cooperación internacional, apoyar la gestión de recursos financieros y reducir la disparidad social, económica y tecnológica. Encontrar una condición de financiamientos adecuados, porque eso es una gran parte de condición para poder tener mayor producción de café y tener mayores ingresos. Estos financiamientos no pueden ser de corto plazo. Tienen que ser financiamientos, como se dan en otros países, mínimo de ocho años. Además, se busca hacer frente a desafíos del sector, tales como los altos costos de producción, las plagas y enfermedades, el abandono del campo por parte de los jóvenes, el cambio climático y la volatilidad de los precios. Uno de los puntos más importantes del acuerdo es facilitar la expansión y transparencia, del comercio internacional en todos los tipos y formas de café y promover la eliminación de obstáculos al comercio y al consumo con un esfuerzo para reducir inclusive aranceles. Sin duda, la mejor forma de apoyar al sector es fomentar un mayor consumo. El café mexicano es muy bueno, muy bueno a nivel de cualquier café del mundo. Entonces, la idea es consumamos café mexicano porque esto le va a ayudar mucho a los productores del país. A raíz de la lucha revolucionaria de 1910, surgieron numerosos personajes ilustres que destacaron, ya sea por su valor en el campo de batalla o al momento de poner sobre papel sus demandas sociales en la Constitución de 1917. Entre ellos, destaca la figura del general Francisco José Mújica, quien sobresalió en ambos ámbitos. Nacido en Tinguindín, Michoacán, el 3 de septiembre de 1884, Francisco Mújica fue hijo de un profesor rural michoacano de filiación liberal que le enseñó a leer y a escribir desde muy pequeño. A la edad de 25 años, Francisco fundó con su padre el periódico El Demócrata Zamorano, donde pudo expresar sus ideas libertarias y por las cuales se interesaría en los planteamientos de los hermanos Flores Magón y el movimiento contra Porfirio Díaz. Fue por esta vía que en 1911 el joven Mújica tomó camino hacia el norte para encontrarse con Francisco I. Madero en la Junta Revolucionaria en San Antonio, Texas, donde se unió al movimiento maderista. A su regreso a México y con las armas en mano, Francisco Mújica se sumaría a las filas de Pascual Orozco, iniciando así su carrera militar con el grado de capitán, participando en la toma de Ciudad Juárez, Chihuahua. Tras el triunfo del maderismo, Venustiano Carranza, quien era gobernador de Coahuila, lo nombró director general de Estadística del Estado y luego lo envió como informante de los sucesos de la decena trágica. Ante la noticia del asesinato del presidente y vicepresidente, así como la usurpación de Victoriano Huerta, Venustiano Carranza organizó el Plan de Guadalupe, el cual fue firmado por Francisco Mújica, quien se unía así a la lucha constitucionalista. En 1915, gracias a su valor y lealtad, fue nombrado comandante militar y después gobernador de Tabasco. Entre 1916 y 1917, Francisco Mújica participó en la redacción de la Constitución, donde destacó por sus ideas avanzadas y por las que fue nombrado líder de las izquierdas, al defender la educación laica y el reparto agrario. Se sabe también que el diputado Mújica fue un férreo impulsor que contribuyó a que nuestra Carta Magna fuera considerada como la primera Constitución Social del siglo XX. Después de una vida llena de patriotismo en la que defendió la justicia social, el general Francisco José Mújica murió en la Ciudad de México el 12 de abril de 1954. Por su talento, su compromiso político y su vocación social, su nombre fue grabado con letras de oro en el muro de honor del Salón de Plenos del Congreso de la Unión. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez, en 13 estados del país no se encuentra tipificado el delito de agresiones inferidas con ácidos u otras sustancias químicas o corrosivas, lo cual impide, por un lado, el acceso de las mujeres sobrevivientes a la justicia, dos, que los agresores sean sancionados, y tres, la reparación del daño ocasionado. Hoy, en Cámara Alta, les presentamos el valiente testimonio de Carmen, quien nos habla de esta que es, sin duda, una de las manifestaciones más crueles del machismo en México. Las psicólogas que me llegaron a atender me decían es que afortunadamente te dejó con vida y solo estás quemada. Entonces, cuando yo escuchaba cada vez que me decían esto, pues yo me miraba en el espejo y yo decía es que no es solo unas quemaduras. Estas quemaduras me van a acompañar por el resto de mi vida. Cuando un paciente es atacado con ácido es una problemática muy grande. Primero, desde el punto de vista médico, hay afección de tejidos, de órganos, pero no todo queda ahí, porque también tenemos que ver el aspecto mental, que probablemente sea igual o más importante dependiendo de las características, de la profundidad, del daño que haya causado este ácido. Este tipo de violencia me mandó ocho meses a un hospital sin poder salir, sin ver a mis hijas. Yo la verdad es que en ese momento me sentía castigada, como si yo hubiera sido la que cometió este delito y pues estábamos castigadas, tanto mis hijas como yo, mi familia. Las mujeres que hemos sobrevivido tenemos denuncias y sabemos quién hemos dado a cada una de las fiscalías todas las pruebas necesarias. No los han buscado porque no les interesa y si no los buscan, ¿de qué manera los van a castigar? Una sentencia no es justicia. La justicia debería de ser pronta y expedita. En mi caso, una década para sentenciar a un hombre que estuvo gozando de la libertad siete años, porque él solo cambió de estado y nadie lo buscaba más que yo y las mujeres que han acompañado mi proceso. Entonces, los 46 años, 8 meses, no van a regresarme nada de lo que la violencia machista y la violencia institucional me arrebataron. Las y los legisladores que han puesto sobre la mesa este tipo de violencia deben considerar la reparación integral del daño porque nosotras perdemos completamente nuestro proyecto de vida. Cada vez son malos casos de agresiones con sustancias corrosivas o ácidos. Por ello, la exigencia de justicia y de visibilizar este tipo de actos inhumanos es prioritario. Por orden del rey Carlos III de España, el 7 de agosto de 1770 se fundó la Real Lotería General de la Nueva España con un sistema más sencillo que el europeo sentando las bases de la lotería moderna. El primer sorteo se realizó el 13 de mayo de 1771. Se celebró en el antiguo ayuntamiento de la Ciudad de México y ofreció como primer premio un monto que equivaldría a 84 mil pesos actuales. Esa fecha también fue la primera vez que aparecieron los niños gritones y no fue sino hasta 2001 cuando se presentaron las niñas gritonas. Desde sus inicios, la vocación de la lotería se definió como recolectora de fondos para la beneficencia pública. Sus billetes se han convertido en estampas memorables de la historia del país y el requisito para solicitar a ésta la impresión de un billete conmemorativo se sustenta en que la petición venga de una institución, empresa, personaje, organización o asociación con trascendencia social. Con el mes de abril llegó a la Cámara Alta el billete de lotería en conmemoración del Bicentenario de la Instauración del Senado de la República y el Sesquicentenario de su Restauración en México. En su diseño puede apreciarse la imagen del antiguo recinto del Senado de la República ubicado en la casona de Jicotencat y el premio mayor viene acompañado de 17 millones de pesos. No únicamente es la participación en el sorteo y la ocasión, sino también lograr unir la intuición de cada persona que compra su billete con la posibilidad de que la Lotería Nacional pueda ayudar a millones de mexicanos particularmente en materia de educación, salud e infraestructura. A diferencia de lo que ocurría hace 30 años, las personas con VIH que reciben un tratamiento eficaz pueden tener una vida larga y saludable, además de proteger a sus parejas y a la sociedad. Sin embargo, aún persisten muchos estigmas en torno a este mal y eso se convierte en un obstáculo para que reciban sus tratamientos en tiempo y forma. A 42 años de su aparición y descubrimiento, el virus de inmunodeficiencia adquirida, o VIH, continúa siendo un tema de salud pública. Y aunque ya existen tratamientos muy eficaces, el problema hoy en día radica en las trabas para recibir los retrovirales. El panorama que tenemos en este momento, las personas que vivimos con VIH o las personas que queremos acceder a un método de prevención actualizado como es la PREP o la PEP, la tenemos un poco difícil, un poco compleja, sobre todo porque en temas administrativos es en donde se está atorando todo. Además de enfrentarse a los malos tratos en el sector salud, las personas con VIH positivo se enfrentan al mismo estigma social de hace décadas. que ya no puedes viajar, que ya no puedes tener pareja, que ya no puedes tener hijos, hijas, hijes, que ya no puedes tener privacidad tampoco, ¿no? Que constantemente vas a estar en un remolino de muchísimas emociones pero también de mucha violencia institucional porque no hay medicamento. Los mismos médicos a veces y las médicas son profundamente serofóbicas y serofóbicos. A su vez, el personal de salud mal capacitado impide la detección o el acceso al tratamiento como la profilaxis pre-exposición, medicamento preventivo que deben ingerir las personas que mantuvieron relaciones sexuales con alta probabilidad de contraer VIH para reducir las probabilidades de contagio. Hay muchísimo personal de salud que piensan que la PREP es un boleto para que tú puedas ir y tener sexo con quien quieras cuando ese pensamiento ni siquiera tendría que estar en un profesional de la salud. Ante la situación actual de VIH en México, las y los senadores solicitaron a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud que refuercen las acciones de prevención, diagnóstico y atención del VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual con estricto respeto a los derechos humanos y a la perspectiva de género. Hay 22 mil personas, 22 mil personas que tienen el diagnóstico pero no tienen medicamentos. En tanto, las organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a crear campañas de concientización y prevención del VIH así como de las enfermedades de transmisión sexual. Dejen de pensar que el VIH no les va a pasar y que por no ser una población de riesgo no les va a pasar nunca. Creo que si están teniendo una vida sexual activa lo menos que podemos hacer es hacernos una prueba diagnóstica por lo menos cada año. La tribuna es el lugar dispuesto frente al pleno que sirve a los senadores y senadoras para hacer uso de la palabra durante las sesiones plenarias. Existen tres tribunas en el salón del pleno. Una al centro en la parte inferior del presidium y dos más una en cada extremo del mismo presidium que pueden ser usadas de manera indistinguida. Todos los senadores y senadoras pueden hacer uso de la palabra siempre y cuando lo autorice él o la presidenta de la mesa directiva de conformidad con el orden del día para presentar iniciativas, dictámenes a nombre de las comisiones, voto particular, posicionamiento de grupo parlamentario, intervenir en contra o a favor para responder preguntas que le presenten durante su intervención, responder alusiones personales, rectificar hechos, formular puntos de acuerdo e intervenir en la agenda política. También se puede hacer uso de la palabra desde el escaño, previa autorización del o la presidenta. Se puede hacer uso de la tribuna para los siguientes efectos y por el tiempo señalado. Presentación de iniciativas hasta por 10 minutos. Presentación de dictámenes a nombre de las comisiones hasta por 10 minutos, excepto cuando se trata de reformas constitucionales en cuyo caso se cuenta hasta con 15 minutos en una o varias intervenciones. Presentación de voto particular hasta por 10 minutos. Posicionamiento de grupo parlamentario hasta por 10 minutos. Intervenciones en contra o a favor hasta por 5 minutos. Referencia a alusiones personales hasta por 5 minutos. Rectificación de hechos hasta por 5 minutos. Formulación de proposiciones con punto de acuerdo hasta por 5 minutos. Intervenciones en agenda política hasta por 10 minutos. Y conmemoración de efemérides por 10 minutos. Los policías de cada entidad cumplen con la difícil tarea de brindar seguridad a la ciudadanía. Sin embargo, con la ola de violencia en el país, los elementos de orden se enfrentan a muchos riesgos que dificultan sus tareas. Hoy día nadie quiere ser policía municipal. Yo tengo municipios en Zacatecas en donde nadie quiere ser policía municipal porque tu vida y la de tu familia está en riesgo. Con el fin de consolidar los derechos laborales y de seguridad social para los policías en México, las y los senadores aprobaron por unanimidad una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La reforma que hoy está en nuestra consideración establece en la ley derechos laborales y de seguridad social mínimos para los policías. Percibir una remuneración digna por parte de los policías. Gozar de las prestaciones y los servicios en materia de seguridad social. Recibir uniformes, equipo de cargo, el equipo que requiere según también el propio ordenamiento. Recibir atención médica oportuna sin costo alguno cuando sea lesionado en el cumplimiento de su deber. El documento que fue turnado a la Cámara de Diputados establece también que las y los policías sean sujetos de promociones, ascensos o reconocimientos cuando sus conductas y desempeño sean meritorios. La presente propuesta no es solo un ejercicio legal, sino un acto de justicia y reconocimiento hacia quienes día a día arriesgan todo por el bienestar de la sociedad. arrancaron los festejos y las reflexiones sobre los 200 años de la instauración del Senado de la República y el Instituto Belisario Domínguez se anotó un 10 con la invitación al profesor emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Diego Valadez, quien dio cátedra sobre los 200 años de la Constitución de 1824 y el federalismo mexicano. Las puertas de la casona de Jicotécatl fueron abiertas para dar inicio a las actividades organizadas por el Instituto Belisario Domínguez con el fin de conmemorar el bicentenario de la instauración del Senado mexicano y los 150 años de su restauración. Poco a poco las sillas colocadas en el patio central del recinto fueron ocupadas por los asistentes que respondieron a la convocatoria para escuchar al doctor Diego Valadez, quien impartió cátedra sobre los 200 años de Constitución, Federalismo y Senado mexicano. Previo al inicio de esta conferencia magistral, la senadora Elvia Marcela Mora, en representación de la Comisión Especial para los Festejos, dio el banderazo de arranque de esta fiesta dedicada al federalismo. Cuando el Instituto Belisario Domínguez propuso este ejercicio a la lenta directiva, nos pareció muy pertinente arrancar los festejos del bicentenario a través de este gran retrovisor convertido en conferencia. Llegó el turno del doctor Valadez Ríos, quien inició la conferencia destacando la importancia del progreso de las instituciones. El progreso de las instituciones no se detiene nunca y debemos estar conscientes de que lo que se haga ahora en pro del avance democrático e institucional del país será más adelante otro punto de partida para otros avances que también tendrán que seguir sucediendo. Tras relatar brevemente el origen e influencias del Senado mexicano, el doctor Valadez habló sobre el federalismo desde donde dijo deben plantearse nuevos horizontes para las instituciones democráticas mexicanas. El fuero federal y el fuero común deben ser objeto de una revisión y ningún espacio mejor para llevarlo a cabo convocando a un gran pleno de juristas de todo el país que el Senado de la República para determinar la pertinencia no de mantener o disolverlo el fuero eso dejémoslo como está pero avancemos lo que ya se inició también en el artículo 73 para determinar cuáles son los tipos de delito que se pueden perseguir simultáneamente por autoridades federales y por autoridades locales y entonces sí que vamos a acabar con la impunidad. Para mí es extraordinario que se haya iniciado esta serie de reflexiones de encuentros con la intervención del doctor Valadez Diego Valadez es sin duda una de las mentes más lúcidas del México contemporáneo un gran jurista pero particularmente un hombre comprometido con la reflexión de la prospectiva democrática del Estado mexicano. Para cerrar el evento el doctor Diego Valadez recibió un reconocimiento por su participación en los festejos del Bicentenario de la instauración del Senado. Creo que este tipo de revisiones como el que convoca el Senado de la República nos ayuda a esclarecer muchas cosas no solo del pasado sino también a prefigurar un mejor arreglo y diseño de las instituciones para el futuro. Con estas reflexiones concluimos el presente capítulo de Cámara Alta y abrimos la convocatoria para que nos acompañen la próxima semana en una nueva entrega de esta revista informativa del Senado de la República. Soy Paulina Uzigli y en nombre de quienes hacemos posible este programa me despido no sin antes poner a su disposición en pantalla los medios de contacto para que nos hagan llegar comentarios sugerencias o aclaraciones todas serán bien recibidas y atendidas pásenla muy bien hasta la próxima El canal del Congreso presentó Cámara AltaO El Rey